Brawl Stars es un juego que últimamente ha estado muy de moda, incluso más que Clash Royale, que por lo que tengo entendido es el juego más popular de Supercell. Y esto ha sido gracias a varias cosas e implementaciones que han estado metiendo al juego que el día de hoy vamos a ver. Así que ponte cómodo, ve por algo a la tienda y de paso me traes unos takis de los verdes, porque con los morados a viento lumbre ya saben por dónde y no, no es por la boca. Así que comencemos. Brawl Stars fue lanzado un 14 de junio del 2017, un poco de un año después de que se estrenara Clash Royale. Este juego al igual que otros te hablan Free Fire, tuvo su prime o su mejor momento en tiempos de pandemia. Porque ya saben, todos buscábamos algo en pandemia para hacernos pende. Así que fue una gran oportunidad para que Brawl Stars se diera a conocer. Y gracias a su modo de juego y a sus personajes Spikey, te amo. Al igual que al primo, si no es mi personaje favorito, Spikey aún no, porque no lo tengo, pero cuando lo tenga lo será. De esta forma fue que este juego cautivó a muchas personas. Y obviamente por su modo de juego que es muy entretenido, ya que sí sigue siendo el típico Battle Royale de supervivencia, que hoy en día todos los juegos son así, parece que no pueden sacar algo innovador. Tiene diferentes gráficos, no tardas 10 minutos en una partida, por lo cual sí lo hace un poco diferente a un típico Battle Royale. Además de que tiene modos de juego muy interesantes y muy entretenidos. Y por si tienes a Pnes y no lo recuerda, la pandemia fue en 2020, por lo cual ese fue el año de Brawl Stars. En ese tiempo pareciera que este juego iba a tener la misma fama y potencia de Clash Royale. Probablemente todos pensaban que este iba a ser un juego que todos tendrían en su celular, pero lamentablemente no fue así. Y ahora entramos al lado oscuro del juego. Así es, en esta parte comienza la decadencia de Brawl Stars. Ya que malas decisiones y falta de creatividad hicieron que el juego fuera decayendo. Ya que las personas ya no tenían motivación de seguir jugando, porque ya no había algo innovador o algo que llamaran la atención para seguir jugando. O sea, era hacer lo mismo literalmente cada día. Y pues muchos jugadores se fueron, así como ella. Por lo cual en 2022 Brawl Stars decayó por estas situaciones. Pareciera que iba a ser un juego como Among Us, el cual llegó a tener un momento de glory y ya el play and I lo jugaba. Literalmente en ese tiempo fue la oportunidad perfecta para que te dieras a conocer. Déjame saber en los comentarios si les gustaría que hiciera un video sobre Among Us. Ya saben que pasó con el juego, que es del actualmente y cosas así. Así que déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Pareciera que a Brawl Stars le iba a pasar lo mismo que a Among Us. Pero Supercell dijo, no, tenemos que arreglar esto. Bueno, en realidad no sé que dijeron, ¿verdad? Pero pues tuvo que haber dicho algo similar, ¿no? Además, como un juego donde tiene un personaje tan hermoso como Spikey, iba a quedar en el abandono. No, pues no. Yo digo que fue lo que motivó a Supercell a levantar el juego. Quizás lo que dijeron en verdad fue, hay que hacerlo por este hermoso nopalito. Después de haberles confesado mi amor por este personaje. A principios de 2023 fue cuando el juego empezó a renacer. Empezaron a innovar e implementar cosas que gustaron a la comunidad. Como que el pase podía comprarse con gemas. Algo que encantó a la comunidad. Por cierto, en StumbleGoids hicieron lo mismo. Ya que literal puedes comprar el pase con las mismas gemas que te dan en el juego. Y es que es una estrategia que incentiva demasiado a los jugadores. Ya que tienes ese anhelo y la oportunidad para poder conseguirlo. Lo cual hace que le dediques más tiempo al juego. Y es que un pase en cualquier juego siempre tiene muchos beneficios y recompensas exclusivas. Lo cual nos hace sentir únicos y especiales. Pero al día de hoy ya no es posible hacer esto. Al parecer solo fue una estrategia para que regresaran a jugar. Porque pues actualmente cuesta dinero. Pero esta no fue la única idea que implementaron. Ya que también añadieron el camino a estar. Que fue algo que realmente gustó mucho. Ya que nos daban recompensas muy decentes. Por las cuales valía la pena jugar para que nos dieran estas recompensas. Es como en el jale cuando te dan un dinerito extra hasta más gana le echas. Si si dan ganas de trabajar o de jugar. Y ahí no acaba lo bien que lo estaba haciendo Clash Royale. Ya que metieron nuevos desafíos para los jugadores. Los cuales te enganchaban para obtener cierto objetivo para mejorar a tus Brawlers. Como lo son las maestrías, los brindos, las hipercargas. Entre otras cosas. Y esto obviamente hacía que le dedicaras más tiempo a tus Brawlers. Ya sea para mejorarlos al máximo para tener todas sus skins. Pero principalmente estas fueron las que más destacaron. Pero la mayoría de las personas le dedicaba más tiempo a sus personajes que a su novio o a su familia. Y por último viene algo que para mí en lo personal fue algo que pegó muy fuerte. Les digo que todo lo que estaba haciendo Supercell les estaba saliendo muy bien. Y otra muy buena cosa que hicieron fue implementar los Star Drops. Que básicamente son cajas en donde si tienes mucha suerte te pueden salir cosas muy grandes. De hecho esta idea hace poco la implementaron en Clash Royale. Pero según mi opinión no tuvo el mismo boom que tuvo en Brawl Stars. O sea de primero si fue algo que sorprendió y gustó. Pero ya después a todo les valía. Porque era muy difícil o poco probable que te tocara algo bueno. Literalmente tienes que tener la suerte de la lotería para sacarte una épica o legendaria. Y yo sentía que en Brawl había más probabilidad de que te tocara algo mejor. Pero no sé si esto sea así o solo sea mi suposición. Y si las colaboraciones es algo que no podía faltar. Últimamente las colaboraciones que yo he visto que han estado haciendo. Sido con Godzilla y dentro de unos días lo harán con Bobo Esponja. Y lo cual en lo personal lo han hecho muy bien. Desde los modos de juego, las skins y todo lo relacionado a la colaboración. Obviamente las colaboraciones que les mencioné han sido algunas de varias que han hecho. Pero para mí actualmente estas son las más sobresalientes. Y obviamente las colaboraciones es algo que llama mucho la atención de los juegos. Por ejemplo a mí me pasó con Stumblebee. Que literalmente este juego cada que hace colaboraciones me sorprende. Ya que son muy buenas y todos los eventos y skins que traen son aún mejor. Y pues ahora su colaboración más reciente con Bobo Esponja. Que pues ¿Quién no conoce Bobo Esponja? Y ¿Quién no quiere un skin de Bobo Esponja? Todas estas decisiones obviamente llaman la atención entre las personas. Y obviamente entre los streamers o influencers. Los cuales aún le dan mucha más promoción al juego. Y esto sumado a la que le da el propio Supercell. Pues hace que literalmente todos conozcamos y veamos a Brawl Stars. Todos alguna vez hemos visto un anuncio del juego en YouTube. Por lo cual por lo que les acabo de decir ya se imaginarán cuántas personas conocen el juego. Probablemente tu streamer favorito ya lo ha probado. El juego. Pero si quieres que te dé algunos nombres te puedo decir. Dibyte, Grefg, Bilyrex, entre otros. Espero y sigan así. La verdad es que es un juego que tiene mucho potencial. Y ya lo están demostrando. Les voy a ser muy honesto. Yo no juego el juego con mucha frecuencia. O lo empecé a jugar desde sus inicios. Pero como ya les dije las colaboraciones y la publicidad que le han hecho. Es algo que te engancha y te dan muchas ganas de jugarlo. Y créeme yo lo he estado jugando estos días y es muy divertido. Y más cuando juegas con amigos. Pero lamentablemente yo no tengo. Pero debe ser aún mucho mejor. En lo personal yo creo que este juego actualmente es mucho más que Clash Royale. Ya que Clash Royale actualmente está en un mal momento. Pero bueno gente. Espero el video les haya gustado. Les haya divertido. Y lo más importante. Espero les haya hecho pasar un buen rato. Y les haya sacado una sonrisa. Recuerda dejar tu like y suscribirte. Comenta de qué otro videojuego te gustaría que habláramos. Y nada gente. Yo soy Harper. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.